Antes de empezar, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Hematología por darnos este importante espacio de comunicación. Me presento, soy el doctor Marcelo Yastrebner, jefe del Servicio de Hematología del Sanatorio Sagrado Corazón. No tengo conflictos de interés para declarar. Voy a abordar el tema del tratamiento con Ruxolitinib en el síndrome respiratorio agudo severo por SARS-CoV-2. Ruxolitinib es uno de los inhibidores de la vía JAKSTAT y forma parte de un grupo de moléculas que hoy se encuentran en investigación para COVID, como por ejemplo el varicitinib o el tofacitinib. Durante la charla, les voy a presentar el ensayo clínico, su diseño, objetivos, criterios de selección, evaluación de efectividad y toxicidad. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente. Para contextualizar, voy a mencionar dos publicaciones recientes. La primera es la que ustedes ven aquí. Se trata de un reciente artículo del New England Journal of Medicine en donde Dr. One y colaboradores presentan 7.736 pacientes. 1.099 de ellos fueron hospitalizados. 173 cumplían con los criterios de síndrome respiratorio agudo por COVID-19. 33 fueron derivados a terapia intensiva, es decir, el 19%. 25 pacientes requirieron asistencia respiratoria mecánica invasiva y fallecieron 14, o sea, el 8%. Es importante remarcar aquí que todos los pacientes que requirieron tratamiento recibieron el estándar para su institución. En una publicación reciente del grupo italiano, la doctora Gallimberti y colaboradores describe que el 96% de los pacientes con síndrome respiratorio agudo severo por SARS-CoV-2 padecían distrés respiratorio. El 33% insuficiencia renal aguda y el 8.5% sobre infecciones. Además, refiere que la causa más frecuente de muerte en estos pacientes podría ser atribuida al síndrome de activación macrofágica. Desde lo hematológico, se describe linfopenia con neutrofilia en etapas muy tempranas de la infección y conforme al agravamiento de la neumonía, dicha linfopenia se profundiza, acompañada de insuficiencia hepática, hipoalbuminemia y signos de hiperinflamación. En la revista Autoimmune fue publicado este gráfico que a mi entender ilustra perfectamente qué sucede en el alveolo, cómo se llega a su destrucción, por qué se produce la tormenta de citoquinas, cuáles de ellas participan y qué consecuencias traen aparejadas. Describe el estado de hiperactividad inmunológica confinada al alveolo pulmonar, cómo el tejido linfoide adyacente participa, los vasos alveolares, el intersticio pulmonar y los vasos sanguíneos están puestos volcando moléculas activadoras, perforinas, factores procoagulantes, generando de esta manera coagulación intravascular localizada, microtrombos y hemorragia. Como consecuencia, se incrementa la síntesis de colágeno, los depósitos de fibrina y su consecuencia inmediata, obviamente, la pérdida de la unidad funcional alveolo pulmonar. En general, esto ocurre preponderantemente en las bases de los pulmones y en general de manera bilateral. Cuando comparamos con otros estados de hiperactividad macrofágica, como por ejemplo en los síndromes hemofagocíticos, la artritis reumatoidea juvenil o la inmunodeficiencia congénita, observamos que en estos cuadros sí interviene el sistema reticulandotelial, entre otras cosas, se describe también coagulación intravascular diseminada de las clásicas. Y ahora sí, finalizada la introducción, cabe preguntarnos, siendo hematólogos, ¿cómo podemos colaborar? Existe principalmente dos escenarios muy similares a la lesión pulmonar por COVID-19 que acabo de explicar. El primero de ellos es la enfermedad injerto contra huésped y el segundo, el síndrome hemofagocítico. Están aprobadas para enfermedad injerto contra huésped, refractaria corticoides, en segunda línea, algunas drogas conocidas por nosotros como el imatinib, el ibrutinib y el ruxolitinib. En esta diapositiva vemos el receptor JAK-STAT. Existen cuatro tipos de receptores JAK-1, JAK-2, JAK-3 y tirosinquinasa-2. El mecanismo de activación es principalmente la fosforilación. Activa un dimerostat que ingresa al núcleo y regula la función de transcripción y traducción. Existen siete moléculas STAT, del 1 al 6, 5A y 5B. Se postulan como blancos terapéuticos en el COVID-19, el JAK-1, 2, la tirosinquinasa-2, STAT-3 y el STAT-5A. La acción directa sobre la inmunidad por parte del ruxolitinib es reducir o inhibir por acción directa las células presentadoras de antígenos a través de células dendríticas, reducir o inhibir la producción de interferón gamma a través de la activación y expansión de linfocitos BCD-38. O, y esto indirectamente influye en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y reduce o inhibe la proliferación de células T y la producción de citoquinas. Aquí, en esta diapositiva, vemos nuevamente cómo el receptor JAK recibe estímulo de la citoquina, se fosforila, lleva esa información al STAT con una conformación en dímeros hacia el núcleo y actuando sobre transcripción y traducción. De acuerdo con el linaje celular, tendremos una interferencia en la síntesis proteica de algunas interleuquinas, interferones, factores de crecimiento, influenciando en la eritro, trombo o granulopoyesis, resorción ósea, etc. En esta diapositiva, vemos cuáles son las funciones involucradas en la vía JAK-STAT. Menciono la maduración del linfocito T, las células natural killer, la intervención en la inmunidad innata, antiviral, antimicrobiana, antitumoral y en el crecimiento celular y proliferación de la línea eritroide, mieloide, megacariocítica. Y lo que es muy importante a destacar, por el tema que nos ocupa, la síntesis de proteínas en la fase aguda de inflamación. Aquí me detengo a contarles que utilizando roxolitinib se necesitan apenas dos o tres días para mejorar el cuadro clínico provocado por la tormenta de citoquinas. Sí, el efecto es bastante rápido y me baso en la experiencia en COVID-19 de los italianos, que tienen aproximadamente 200 pacientes tratados por uso compasivo con roxolitinib. Ellos recomiendan que, de no mejorar a los tres días, se incremente la dosis en un 50%. La publicación con la experiencia de ellos estará disponible en las próximas semanas. No es el objetivo de esta charla, pero hace a la tormenta de citoquinas. Así que les comento que el imatinib tiene el antecedente de haber sido aprobado en enfermedad injerto contra huésped refractario al corticoide, con una tasa de respuesta global del 60%. Por lo que sí es interesante que le comente, y desde el punto de vista farmacológico, a la molécula Bosutinib, que se proyecta como el mejor candidato contra el COVID, pero lamentablemente no hay antecedentes de esta droga en enfermedad injerto contra huésped ni en el síndrome hemofagocítico. Con respecto al ibrutinib, dos palabras, esta molécula inhibe la tirosinquinasa de bruto y también la acción de la interleuquina 2. Es un potente medicamento para la tormenta de citoquinas. Tiene demostrada su efectividad en enfermedad injerto contra huésped, como la anterior, pero hasta el momento no hay ensayos clínicos propuestos para el COVID-19. Recientemente se publicó en BLAT un efecto casi o cuasi protector del ibrutinib en pacientes con Waldestromb. Sin ánimo de cruzar la línea, como hematólogo, me parece importante saber en qué momento podemos utilizar el ruxolitinib. Para eso les muestro este gráfico, que me parece muy sencillo, donde se observa que existen dos fases bien definidas, la viral y la inmunológica. Por otro lado, existen tres períodos bien demarcados, el de la comunidad o domicilio, de la hospitalización, pero sin requerimientos de medidas invasivas, y el de la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos. Por el momento, no hay tratamiento curativo. Las opciones terapéuticas son, a mencionar, por ejemplo, acitromicina, hidroxicloroquina, suero de convalescientes, antivirales, heparina de bajo peso molecular, algún inhibidor de la tormenta, por ejemplo, el tocilizumab, que es un antiinterleuquina 6, o ruxolitinib. En esta diapositiva, podemos ver que hasta la fecha hay 15 ensayos clínicos registrados en Clinical Trial utilizando ruxolitinib. Dos pertenecen a la industria farmacéutica de Novartis, en Estados Unidos y en Canadá. Y que, salvo dos de estos ensayos, en España y China, el resto aún no han comenzado a reclutar pacientes. Por otro lado, en esta tabla surge que tres estudios combinan ruxolitinib con alguna otra molécula, como por ejemplo, simvastatina, en España, anakinra, que es un inhibidor de la interleuquina 1, o bien, en China, combina ruxolitinib con la infusión de células mesenquimales y stem cell. El ensayo clínico, que está por iniciarse en Argentina, fue una propuesta recibida desde México y luego por un consorcio internacional de Denver, Colorado, Estados Unidos. ¿En qué consiste este protocolo? En primer lugar, procura investigar la eficacia y seguridad del ruxolitinib en el tratamiento del síndrome respiratorio agudo severo por COVID-19. Es un estudio de fase 2, cuyo diseño es el siguiente. Es prospectivo abierto de centro único de única rama de terapia adjunta y controlada con grupo histórico. De esta manera, fue aprobado por el Comité de Ética. Con respecto al soporte logístico de Novartis, el laboratorio proveerá la medicación sin ser el patrocinador. Es importante aclarar que no se trata de un protocolo de la industria farmacéutica, pero el laboratorio brindará el asesoramiento necesario, científico, que pueda solicitarle. Con respecto al enrolamiento, se espera tener un número de pacientes de 100 entre distintas instituciones que compartan el mismo protocolo. El reclutamiento sería, en junio y julio, el análisis de los resultados y eventual publicación entre agosto y septiembre. Entre los objetivos, el primario es evaluar la efectividad del ruxolitinib en evitar el agravamiento clínico, mientras que entre los objetivos secundarios se menciona el tiempo de hospitalización, evaluación de parámetros inflamatorios, la reducción de mortalidad, el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica invasiva, evaluar toxicidad y la tasa de infecciones secundarias. Dentro de los criterios de inclusión figuran ser mayor de 18 años, tener confirmado el diagnóstico, firmar el consentimiento y encontrarnos preferentemente en los inicios del agravamiento respiratorio, objetivado por la frecuencia respiratoria mayor de 20, saturación de oxígeno menor de 93 respirando aire ambiente y tener imágenes pulmonares compatibles. Dentro de los criterios de exclusión, a grandes rasgos, se menciona el embarazo, la lactancia, citopenia, compromiso renal, hepático, infecciones, quimioterapia activa, necesidad de asistencia respiratoria mecánica invasiva. Con respecto a la intervención, se administrará ruxolitinib 5 mg cada 12 horas por vía oral durante 14 días. El periodo de seguimiento será 45 días. Se harán los ajustes de dosis acorde a la eficacia y toxicidad. Los monitoreos de parámetros inflamatorios se harán principalmente los días 1, 8 y 14. Si el paciente se encuentra externado, el seguimiento será telefónico o virtual. Si el paciente presentara toxicidad, se informará al comité de ética y a fármaco de vigilancia de Novartis. Para poder evaluar efectividad, veremos en la próxima diapos. La forma para evaluar efectividad es a través de la escala de 8 puntos, donde se tiene en cuenta si el paciente está hospitalizado, si requiere oxígeno o asistencia médica, si está en domicilio, con o sin oxígeno o terapia. Con respecto a la tabla NEWS, esta se basa en 7 parámetros clínicos que consisten en frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, suplemento de oxígeno, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca y nivel de conciencia. Se monitorea diariamente mientras esté internado al paciente. Para evaluar toxicidad, en base a la experiencia adquirida por otros protocolos, fundamentalmente en hemopatías, se mencionan los siguientes efectos adversos esperables. Mareos, infección urinaria, pérdida de peso, herpes zóster, trastornos gastrointestinales y citopenias. De acuerdo al grado de toxicidad, se reducirá la dosis o de lo contrario puede ser causal de suspensión del tratamiento. Para finalizar, vemos a Mafalda muy preocupada buscando la solución definitiva en la vacuna, pero en el mientras tanto, estamos en condiciones de ofrecer a la comunidad este protocolo, que no deja de ser una alternativa más en la lucha contra el COVID. Todos los interesados están invitados a participar. Agradezco por su atención, estamos en contacto y les digo hasta cualquier momento. Nuevamente, muchísimas gracias.